Hay conmigo también, chulo, redoblante, cajita, buena música, para disfrutar, la gente no se ha preparado para el cajito activo, estamos todos, está todo listo, está todo en condiciones, para informarte, para decirle, para contarte, es un buen momento Donira, es un buen momento, para que ustedes, el 15 y el 10, cajita con nosotros. Gracias a ustedes, gente de Santa, está muy bien, ahora estamos todos. Señores y señores, es un buen momento, para dormir bien fuerte, porque es mamán, todo lo que está pasando, es mamán, todo lo que está pasando, es mamán, todo lo que está pasando, es mamán, todo lo que está pasando. ¡Gracias a Lidia! ¡Hola, hola, 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 a Santa! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Señores y señores, bienvenidos aquí y ahora, el show del mismo, el Instituto Santa Catarina! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajuego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!